Y aquí estamos por los orreos, que como veis está levantado del suelo para que el grano que se guarda dentro no se humedezca durante el invierno. ¿Ves? Ahí tenemos otro orreo, donde está mi madre, con una especie de calabazas, que tiene ahí calabazas grandes, y mira por debajo qué cantidad de calabazas gordas que hay aquí. Una cantidad enorme de calabazas. Y ahí tenemos a Nolo.